Hoy 20 de noviembre acabamos de registrar nuestra plataforma y nuestro programa de gobierno. El fin de semana nos reunimos los partidos a votar, a validar al interior de nuestros partidos esta plataforma, este programa de gobierno y hoy es un día muy importante para, no sólo para nuestros partidos, para el propio país, porque el mensaje que estamos enviando es que estamos listos para ir adelante y convertirnos en una fuerza electoral para reafirmar que somos la alternativa de cambio y para que todos esos mexicanos, todos esos ciudadanos que hoy ven en este frente la alternativa de cambio, les confirmemos que tienen razón, que vamos firmes, que vamos a trabajar, que no tenemos duda que vamos a ganar la presidencia en el 2018. Muchas gracias, muchas felicidades a todos los que nos han acompañado a lo largo de todos estos días. Gracias.